¡Hey familia! Continuamos aquí en Conectados con Ana y Noa. Señores, ahora vamos a hablar de un tema muy muy interesante y yo cuando vamos a hablar de los niños y de la salud, del cuidado, de nosotros mismos, debemos de hacerlo señores con confianza y siempre de la mano de expertos que nos puedan orientar, así es. Que nos puedan decir cuando tenemos que cuidarnos nuestros ojitos. Así es. En este caso, señores, tenemos aquí en vivo a la doctora Adelina Maldonado Tapia, quien es egresada de Medicina de Intec, con una especialidad en oftalmología del hospital Dr. Abraham Hathory Bahels, como también en oftalmología pediátrica, estrabismo en el mismo centro. Además, es miembro de la Sociedad Dominicana de Oftalmología y del Consejo de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Con nosotros, la doctora Adelina. Hola, hola. Hola, mucho gusto. Un placer estar con usted, doctora. Vamos a hablar del tema del estrabismo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es hereditario? ¿Lo podemos adquirir? ¿Qué pasa con esos niños que en este caso nacen prematuros y que muchas veces, cuando están en la incubadora dicen que algunos no son hereditarios, pero la parte muscular del ojo pierde a tener cierta sensibilidad que hace que uno de los ojos o ambos se desvíen? Hablemos de ese tema. Bueno, yo creo que antes de hablar del estrabismo, lo que debemos es definirlo. Saber que el estrabismo es cuando se pierde el paralelismo de uno de los ojitos. O sea, igual hay varias clasificaciones, pero básicamente es o que los ojitos uno está hacia adentro, o hacia afuera, o hacia arriba, o hacia abajo, y a eso se le llama estrabismo. Bien, dependiendo de cada uno, pues ya uno tiene diferentes nombres. Bien, con relación a las causas, el estrabismo tiene varias causas. Es multifactorial, sí tiene una parte genética importante, pero al igual, como tú mencionaste, los pacientes prematuros tienen más tendencia a que pueda aparecer. Algo importante es saber que antes de los seis meses de edad es normal que los niños se entren, los ojitos, los saquen, los suban, los bajen, porque todavía hasta los seis meses uno no tiene control real o total, bien dicho, de los músculos extraoculares. Por eso hay muchas veces que un niño está desviado un día, un bebé de uno o dos meses, y no es una cosa grave o una cosa que haya que salir corriendo ahora. Eso debe de ser momentáneo. Si lo hace de manera frecuente, sí es importante que se lleve a su médico para revisarlo bien. Y por encima de los seis meses, eso no debe de presentarse. El niño siempre debe de tener sus ojitos en paralelo. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Cómo se realizan las intervenciones para lograr que el niño, ya que nació con algunas, no tuvo el tiempo necesario dentro del vientre de la madre? Y en este caso, ¿qué se debe de hacer? ¿Cuáles serían los procedimientos para que el niño se le pueda corregir esta situación visual? Bueno, los bebés prematuros, todos los bebés prematuros es obligatorio al mes que lo sea evaluado por un oftalmólogo pediátrico o por un retinólogo para saber si existe o no retinopatía de la prematuridad. Es algo que no se puede ver a simple vista. No es decir, ¡ay, sí, mira, está bien el ojito del niño, él lo mueve, él ve! Porque no, es necesario hacer un procedimiento que se llama dilatación pupilar, en el que a través de la dilatación pupilar y de unos aparatos que uno utiliza, puede ver el fondo de ojo del niño y saber cómo está el desarrollo de esa retina. Es algo muy importante. Eso no es algo que se puede ver por fuera, obligatoriamente hay que asistir a un especialista en esa área. Doctora, y en el caso de cuando sale positivo uno del R.O.P. en cuanto a los bebés prematuros, que en este caso estamos hablando directamente de lo que es la retinopatía en los bebés prematuros, ¿cómo nosotros hacerle un proceso de mejoría? Porque lógicamente el niño que sale positivo con la retinopatía tiene que llevar una secuencia médica. ¿Cómo trabajar esa secuencia? Bueno, la retinopatía de la prematuridad tiene varias etapas. Bien, son cinco, en la primera y en la segunda. Realmente nosotros no podemos hacer nada externo para poder prevenirla. Sí podemos ayudar al niño, las madres generalmente son bebés que nacen muy pequeños y lo cangurean, o sea, tienen un programa especial que se llama programa de mamá canguro, o niños que, por ejemplo, nacen de buenas semanas, 36 semanas hacia arriba, pero necesitaron oxígeno, igual deben de revisarse. Sí es importante que los niños no pierdan calor para que ellos puedan aumentar peso, eso se ha visto que es un factor protector. La leche materna también es un factor protector para la retinopatía de la prematuridad, pero siempre debemos revisarlo porque no se sabe si lo va a desarrollar o no. Claro, hay niños que tienen más posibilidades de desarrollar retinopatía de la prematuridad que otros, pero lo ideal es chequearlo a todos. Ya hablando un poquito, ¿es posible tener estrabismo luego de ya ser adulto? Sí, hay estrabismos. ¿Qué tan probable es eso? No es algo muy frecuente, pero sí, pueden aparecer estrabismos en adultos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que por estar mucho tiempo frente a los aparatos electrónicos desarrollan estrabismo, pacientes con diabetes o presión alta que hacen un estrabismo secundario a ese mal cuidado de su enfermedad base y entonces es una de las consecuencias. Y en ese caso, ¿cómo lo prevenimos? ¿La alimentación es necesaria? ¿El descanso? ¿Dormir? ¿Cuáles serían esos procedimientos que debemos de tomar en cuenta para evitar el estrabismo luego de que ya somos adultos? Bueno, si es secundario a diabetes, hipertensión o una situación base, lo ideal siempre es tener salud general, visitar a su endocrinólogo, su diabetólogo, su cardiólogo, hacer, estar en salud, hacer sus chequeos generales al menos una vez al año. Es bueno hacerse un chequeo general, tanto adultos como niños, aunque seamos sanos, porque realmente la mejor medicina es la medicina preventiva. Si prevenimos que algo suceda, pues mucho mejor. Hay uno de los puntos, doctora, que por lo general, según estuve leyendo, uno de los principales, de las principales afecciones que afectan la salud visual es la diabetes. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, deberíamos evaluarnos en el caso de la salud visual? O sea, ¿cada qué tiempo tendríamos que ir a hacernos una revisión visual cuando nosotros tenemos una condición de diabetes? Mira, realmente todo el mundo, al menos una vez al año, todos, desde recién nacidos hasta los 103, 104 años, debemos de revisarnos los ojitos todos los años, todo el mundo. O sea, veamos bien, no veamos bien, todo el mundo se debe de revisar. Ahora, el paciente diabético debe de revisarse al menos una vez al año bajo dilatación pupilar, siempre y cuando esté en control. Bien, el paciente diabético, su médico de cabecera es su endocrinólogo o su diabetólogo, pero es un conjunto de médicos que debemos de chequearlo y entre ellos el oftalmólogo, al menos una vez al año, bajo dilatación pupilar, si no existe ningún dato de retinopatía. O sea, si existen datos de retinopatía, dependiendo del grado, pues ya sería más cercanos los chequeos o incluso podrían estar necesitando una intervención quirúrgica para poder salvaguardar la visión que pueda tener el paciente. Me llama mucho la atención que usted menciona la parte de dilatación pupilar, o sea, la menciona mucho. Entonces, en el caso de los estudios que se estuviesen realizando, si no tienen una dilatación pupilar, ¿no arrojarían el diagnóstico? Depende de muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo ideal es que tengan una dilatación pupilar, porque la pupila es como un diafragma que tenemos en el ojo. Bien, si la tenemos, si no está dilatada, pues el diafragma lógicamente es más pequeño y tenemos una zona que podemos ver, pero es más limitada, que si dilatamos las pupilas tenemos una visión más general y más amplia del fondo de ojo y podemos ver más cosas. Hablando ya de los ojos, doctora. Aunque no justamente, perdón, aunque no justamente en todas las, en todos los chequeos debe de haber una dilatación pupilar. ¿Qué tanto influye el color de los ojos en la visión? Influye mucho. Por ejemplo, nosotros, que somos un país caribe, que tenemos mucho sol, nos conviene tener los ojos oscuros. La naturaleza, Dios es... ¿Esto es por la parte de la resequedad? No, Dios es muy inteligente. Y la naturaleza realmente es algo hermoso, porque al tener los ojitos oscuros, penetra menos la luz y por tanto nos molesta menos. Interesante ese dato, doctora. ¿Estás viendo qué interesante ese dato? Sí, igual las personas que tienen los ojitos claros, yo le digo a los pacientes, hermosos los ojitos claros, pero póngase gafas de sol. Igual nosotros que tenemos los ojitos oscuros, porque tenemos que protegernos de la luz solar. Tenemos que protegernos de la ultravioleta. ¡Wow! Mira, ese es un tema que... Niños y adultos. Señores, miren, es importante acudir al oftalmólogo, porque yo no sabía eso. No, ni yo. Doctora, hay una pregunta que le están haciendo a través de las redes sociales aquí. Dicen muchas personas que por lo general podemos utilizar lo que son remedios caseros cuando tenemos la conjuntivitis. ¿Es cierto o falso que eso afecta a lo largo del tiempo? Claro. A ver. ¿Están buenos mis ojos? Mira, la leí bien. Bien. No. Estar poniéndose limón en los ojos. Cereza. ¿Cómo que limón? Cereza. Cereza. Miel. Miel. Granadillo. Granada. En contra del conjuntivitis, como dice. Ah, pero es un jugo que van a hacer. Eso no me lo sabía. Hay más cosas todavía que se ponen. Es que un pepino. Pero no, nada de eso. Nada de eso. Tiene conjuntivitis, tiene ojos rojos. De ojos rojos hay libros. No es solamente conjuntivitis. Bien. Debe de asistir a un oftalmólogo. El oftalmólogo que le quede más cerca. Pero debe de asistir. Nada de esperar. De que, ay, es que yo creía que era conjuntivitis y que eso se le iba a pasar o que eso se me iba a pasar. No. Ojo rojo al oftalmólogo. Porque hay que ver qué está pasando en ese ojito. Su forma de decir que algo le pasa es poniéndose rojo. Entonces hay que asistir para ver qué pasa. Nada de hacer jugos con el ojo. ¿Está? ¿Sabes? ¿Sabes qué? Una vez, cuando había un brote de conjuntivitis aquí en el país, en mi familia casi todo le dio. Sin embargo, se regó el rumor de que si te exprimes una cereza roja en el ojo, no te dará conjuntivitis. ¿Y tú sabes qué hizo este señor? Uy, eso sí pica, seguro. Me exprimí dos cerezas en los ojos. ¿Y te dio? Y sí. No, a mí nunca me ha dado. Le dio mucho dolor, probablemente. No, pero no, le dio conjuntivitis. Nunca. Has tenido muy buena higiene, no te topas los ojos o la cara con la mano. No, me he educado para el... Sí. Te lavas la mano frecuentemente. Sí. Eso es importante. Eso se llama tener... No me extrujo los ojos como hacen muchas personas. Tener higiene. Tener higiene. Lo mismo que estaban hablando ahorita. Sí. Higiene personal. Ah, gente. Si eso sucede, perfecto. Bien. Pero no, no fue por la cereza en los ojos. Lo siento. No, fue lo que... Lo que pasa es que los ojos recibieron vitamina C. No, estoy... Cómase la cereza. Doctora, otra preguntita que hacen por acá. Es cierto... Espera, si no la veo. Ah, tú ves. Espérate, está con otra. Oh, oh. Oh, oh. Es cierto que el utilizar leche materna beneficia a los ojos. No. La leche materna tiene muchísimas vitaminas y monoglobulinas y demás que nos ayudan a aumentar la defensa, pero tomada, tomada al bebé. Nada de ponerle tampoco... Al bebé. A un viejo mito. Dígaselo al bebé porque es gente creativa. Sí, exacto. No, al bebé. Nada de estar tampoco poniéndose nada en los ojos, por favor. O sea, natural no hay nada. No. Ya. Nada. Absolutamente nada. Para eso hay que ir al oftalmólogo para que le indiquen una gotita si lo necesita. Sí, lo necesita. Doctora, ¿hay ocasiones, por ejemplo, que se desarrolla la conjuntivitis o alguna virosis visual por el medio ambiente, por cuando está el polvo de esa ara? Los pacientes de conjuntivitis alérgica, porque hay muchas conjuntivitis, los pacientes de conjuntivitis alérgica sufren mucho en estos días de cambio de clima, en los días que viene polvo de esa ara, los pacientes que tienen mucho polvo en el ambiente, igual, los sufren. Doctora, ¿qué usted les recomienda a esas personas que dicen, bueno, yo veo muy bien, tengo mis ojos 5-5, que no sé si esa es la enumbre. 20-20. 20-20. 20-20. Si tienes 5-5 que vaya mejor. Veo muy bien, realmente no necesito hacerme un chequeo. ¿Qué usted les recomienda a esas personas? Mira, te podría decir que cuando dicen que los ojos son el espejo del alma, realmente son el espejo del cuerpo, hay muchísimas enfermedades que antes de dar el primer síntoma a nivel general, uno lo ve en los ojos. Pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con resequedad ocular, muchísimas cosas que realmente uno lo ve primero en los ojos. Y el oftalmólogo es que dice, vaya a tal parte, o necesito que tú te chequees con el cardiólogo, con el nefrópata, o sea, con el nefrópata, con el urológo o con el nefrólogo. Con el nefrólogo, muchas enfermedades que se ven en los ojos que uno es el que deriva. O inversa, así es, el cardiólogo, el nefrólogo, el internista, el oncólogo, también nos mandan pacientes, nos interconsultan para ver la afectación de una enfermedad X en el ojo por igual. No sé cuándo pasó el tiempo tan rápido. Tiempo voló, señores, cuando los temas son interesantes, se van así rapidito. Doctora, necesitamos otro temita con usted, así para que podamos educar más a la gente de la importancia de la salud visual. ¿Dónde la encontramos y sus números de contacto? ¿Redes sociales? Las redes sociales, bueno, ustedes la tienen, doctora Adelina Maldonado, así tal cual, en Instagram, y en Unipediatras, que está en el Edificio Profesional de Corazones Unidos. En el teléfono es 809-472-3525, y en el Centro Oftalmológico Dominicano, en el 809-221-5777. Repita esos números, doctora, por si acaso hubo alguien que no lo pudo agarrar. Centro Oftalmológico Dominicano, 221-5777, y en Unipediatras, en el teléfono 472-3525. Así es, señores. Familia, importantísimo el cuidado de la salud visual, y qué bueno es que podemos contar con manos profesionales, con expertos en la materia, así es que dense una visitadita por ahí, busquen las redes sociales de la doctora, escríbanle, pregúntenle, y hagan su cita porque es importante cuidarnos. Antes de que se vaya, los lentes de contacto de colores son buenos para la salud. Ese es otro tema. Ese es otro tema que lo vamos a tratar cuando ella nos dé otro espacio de su agenda. Así es, porque es un tema muy, muy interesante, que hasta a mí quisiera hablar de ese tema también. Doctora, agéndelo y díganme cuándo puede volver. Así es, doctora, porque debemos de hablar de esos lentes de contacto. Claro que sí. Deja la fija, deja la fija. Importante, importante. Importante, señores, un gusto estar con ustedes en el día de hoy, el último sábado del mes de octubre. Ah, no me asuste. Así es, el último sábado del mes de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ya se siente la brisita, el fresquito de Navidad. La lluvia lo dicen, Navidad está cerca. Hablando de lluvia, azarate la cosa, está cayendo un agua. Papá, meteorología dio el informe. Que no se equivoque, que meteorología no se equivoque. Ah, claro que sí. Andar con sus paraguas, familia, porque hay lluvia pronosticada. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Conectados, si Dios así lo permite. Hasta el próximo sábado. Bye, bye. Cuidado que la bruja está por ahí. Cuidado que la bruja está por ahí.